Con Pity Álvarez, no lo voy a interrumpir Pity, cuente sus sensaciones, su accidente, ¿qué es lo que le pasó? Me choqué con, me salió en todas las noticias con un elefante Y cuando me levanté y me repuse, volví a chocar con una jirafa Y después, choqué con un cisne duro también Dos, me lo cortó un pino que había ahí al costado Pero cuando se cayó la pilla, también me pegó la pilla ¿De la pilla? El pino Y después me choqué un unicornio ¿Un unicornio? Después me bajé de la calecita porque me estaba chocando a todos los animales Y después, bueno, escribí una canción de todo eso y después me la olvidé Últimamente me olvido de las cosas, Susana Me alegro mucho que se acuerda a los almuerzos, Susana ¿Los almuerzos? Bueno, Mierda también debe alforzar seguido Y bueno, se me expló Charlie Se me expló Chica Se me expló todo Bueno, muchísimas gracias, Fiti Ahora, entre Bujica, Charlie y Fiti, no sé quién fuga más Mierda, gira, tenemos